Muy buenas noches seguidores de la página Comunidad La Estación. El motivo de esta transmisión en vivo es para informarles que nuevamente tenemos un buen grupo considerable aquí en nuestra comunidad. Han llegado muchos caminando, otros en autobús a lo largo del día. Tenemos más o menos alrededor de unos 40 migrantes, es por ello que nuevamente apelamos a su buena voluntad. Sobre todo ocupamos bastante agua porque bien sabemos ha estado haciendo bastante calor y pues ellos necesitan estarse hidratando. Entonces para toda persona que guste apoyarnos para esta causa, estamos aquí en la parte baja del distribuidor vial. Toda ropa, calzado, cobijas en buen estado que tengan y que pues ahí las tengan alzadas. Pues ojalá no las puedan donar para esta causa, de verdad nos va a ayudar bastante. Comida no perecedera y también comida que tengan en sus casas que quieran compartir con ellos. Igual pueden venirse y aquí convivir con ellos para que vivan esta experiencia tan bonita que es el compartir con el hermano que necesita. Entonces pues los invitamos. Les repito aquí estamos en la parte baja del distribuidor vial de nuestra comunidad de la estación. Son alrededor de 40 migrantes los que han llegado en esta tarde de este jueves. Entonces pues aquí los estamos invitando. Quien guste apoyarnos aquí los vamos a recibir. Gracias. 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 Gracias.